La primera hora, el programa fluiría Siguiendo con las diferentes actividades que se hacen en homenaje a los 200 años de la independencia de Colombia, el Museo de la Universidad de Antioquia está exponiendo la Galería Bicentenario de la Independencia, en donde se resalta la importancia de la diversidad cultural con la que cuenta nuestro país. La importancia dentro del marco de la celebración no es celebrar el acontecimiento de hace 200 años, por el contrario, es mostrar la diversidad y la riqueza, y el museo entonces quiere disponer todos sus espacios para que a partir de este tema mostremos esa gran diversidad material, esa riqueza en el territorio. Esta exposición ocupa varias salas en todos los pisos del Museo Universitario, pues ante la gran cantidad de categorías y objetos que aquí se exponen, fue necesario dedicar gran parte de este espacio para mostrar todas las riquezas naturales, culturales y hechos históricos que han sucedido en Colombia desde la época de la independencia. Permitir que a través de las colecciones del Museo Universitario, de Antropología, de Etnografía, de Historia, de Artes, podamos hacer una puesta en escena que nos muestre esa gran diversidad, esa gran pluralidad que hay en el país. Cerca de 400 piezas museísticas hacen parte de la colección que estará expuesta en el Museo de la Universidad de Antioquia hasta el 14 de mayo, con la cual se quiere conmemorar y hacer una reflexión de la importancia y la gran cantidad y calidad de patrimonio con los que cuenta nuestro país a través de 200 años de historia.